Bautizano soy con tu gran poder, tu amor nos refuelve a ser la de hoy. Humildes te dimos a ti, Salvador, que el Espíritu Santo descienda de hoy. Índicos del don, confiamos en ti, con la mar y limpia hoy nuestra maldad. Humildes te dimos a ti, Salvador, que el Espíritu Santo descienda de hoy. Álvaro de amor, desciende aquí, otorga a tu pueblo tu gran bendición. Humildes te dimos a ti, Salvador, que el Espíritu Santo descienda de hoy. Amén.